Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, que bajo el análisis realizado serán los puntos a los que se dirigirán los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala y que amenazan el día de mañana con más medidas iguales. Por de pronto, se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros los guatemaltecos. Quiero hacer énfasis en algo. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal como lo hicieron hoy. No permitiremos que puedan venir personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Respetamos a los hermanos hondureños. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país y puestos bajo la vigilancia de las autoridades de Honduras.